La, vale, yo no sé, puede ser que Vesenko, aquí se llama, también me inspiró mucho, he pintado este vestido yo, sí, porque... Es como un tejido de lino, de algodón... Sí, es un tejido simple que normalmente usan y la moda de Vesenko me gusta mucho y por eso este vestido, sabes, vale, es mi respuesta... Pintado a mano, pintado a mano por ti, por ti, ¿no? Una tacha, o sea, que lo has pintado, bueno, qué bonito... Era mi primer prueba, pintar vestidos, vale, como se puede hacerlo, sabes, en el traje de realidad, vale, entonces este vestido también... Tú ves que has cambiado mucho la moda cuando tú empezaste tus estudios, hace cuánto tiempo terminaste, luego fueron tus estudios universitarios... He terminado en el año 86 mis estudios en los talleres superiores de moda y diseño... Claro que, mira, la moda depende mucho de cosas que se tratan, de materiales, de telas que usamos... Entonces, como ahora sabes el progreso técnico, ahora está mucho adelante, entonces hay muchos materiales que habían investigado dentro de unos, por ejemplo, unos 10 años... Este es una investigación increíble, sabes, cómo se ha cambiado la moda... A veces, ahora no podemos ni planchar ni hacer nada con la ropa, es único lavarla, a veces... Bueno, los tejidos también se van en base de los tejidos, que no es como, a veces no había apenas tejido, era la muselina que llamábamos aquí, no sé en Rusia, pero aquí era una muselina que era muy difícil de planchar, de trabajar, de lavar... Y ahora, pues hay tanta variedad, las licras, ¿trabajan o no? Sí, claro, pero normalmente estas telas trabajan en la fábrica donde hay, sabes, unas máquinas especiales que normalmente trabajan con estas telas en su régimen especial. Pero ahora, sabes, hay un montón de otras cosas que tú puedes usar también, es unas mezclas tejidas de una mezcla hilos naturales con sintética que tienen unas texturas increíbles, sabes, que son transparentes, arrogadas... Tienen un fondo, otro fondo, tercer fondo y uno, sabes, aparece de otro y tercero también. Es que hay cosas increíbles que tú puedes, sabes, hacer cualquier su idea. Pero bueno, que tú te crees con todo, porque has hecho trabajos incluso con periódicos. Claro. Es un poco más contado. Sí, claro, también, sabes, a veces la gente te piden hacer algo y además todo el mundo ahora, sabes, está metido en el mundo de moda, hay más información, todo el mundo sigue la moda, vive la moda, y entonces hay mucha gente que quiere estar bien vestidos, modernos, tal, cualquier cosa. Hay que estar a la moda, siempre. Y la mujer vive más programada que los hombres, ¿no? ¿Qué más cosas? Enseñanos, tienes otros diseños que me gustaría ver porque son totalmente distintos a los que acabamos de... Oye, este blanco me ha encantado, qué bonito. Tengo también este vestido clásico que son también de dos telas, una seda muy gruesa, natural, y otra que tiene un brillo mate. Y también este vestido, vale, tiene un escote un poquitín cuadrado, una línea de sisa, vale, que es más corta, pero normalmente aquí, sabes, no hay muchos detalles y también tú puedes usarlo años, 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 ya, este vestido, ¿no? Eso, con complemento, ¿verdad? No pasan de moda y parece que llevamos vestidos distintos según Colmó lo acompañemos. De verdad que son cosas para toda la vida. Y luego tenemos uno más alegre, más de dibujo, más... Bueno, algunos vestidos de tela, que es muy complicada para coserla, pero... Es verdad, hay tejidos que cuestan mucho. Hay que tener una maquinaria especializada o utilizar algunas herramientas especiales, ¿no? Manos, sobre todo, muy especiales. Y este, qué bonito. Este, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? Para... Sí. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito la cosa de la tacha, por Dios. Sí, también, miren, este vestido no lleva muchos detalles. Ya es único que corte por 45 grados, ¿cómo se llama aquí? Pies, pies. Pies. Pies, sí. Sí, y vale, para como una idea, un forro que no es clarito. Para que... Para que... Y bueno, que es vaporoso, es muy vaporoso el tejido. Vale, entonces, normalmente, ¿sabes? Te sirve... Te sirve vestido también muchos años. ¿Qué es lo más difícil que has trabajado en moda? ¿Te has alguna vez utilizado para alguna clienta? ¿Te han pedido algo muy... En Rusia tengo taller que se trata, trabajamos también con mujeres y hombres que vienen a hacer un pedido, un traje, cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, este puede ser una blusa simple, un vestido de boda, hacemos de todo. Es único que yo hago mi diseño, mi estilo, normalmente, prefiero, ¿sabes?, hacer cosas como quiero yo. Por eso, si no coincidimos con alguna persona, puedo, ¿sabes?, dar recomendaciones, ir a otro taller, a mis compañeros de trabajo. Y por eso, tengo una clientela hace años que es un caso de la mayoría de mis amigos. Y trabajamos con las chicas de mis amigas que ahora están... Está pronto, que lo ha mostrado Pepe también. Sí. Entonces, también hacemos a veces pedidos de las fábricas que no tienen su, por ejemplo, taller de moda, no tienen su diseñador, no tienen que les hagan patrones. Entonces, estas fábricas buscan algunos talleres de diseño como el mío y me piden hacer una colección. Se trata de ropa deportiva, de jóvenes o algunos abrigos de invierno, tal y cual, que están especializando sobre una cosa, por ejemplo. Sí, también en hostelería, ¿no?, para la ropa camarero, todo como hemos visto en todo el reportaje que está mostrando. Sí, es que, sí, una vez, vale, varias veces, que varias veces hicimos la ropa para un restaurante, unas cafeterías, que quieren, ¿sabes?, tener su vestido, tal. ¿Y qué tal si te pidiera un traje de flamenca? Natacha, ¿te arriesgaría a hacer un traje de flamenca en la que empieza la fecha de maravilla? Vale, probaré con muchos gustos. No, no, no. Este, ¿sabes?, este campo todavía no está explorado. Pero te atreves con todo. Sí, eso. Y para ti lo haré. Ha sido un placer estar hoy con Natacha aquí en su taller, en su casa. Muchísimas gracias por recibirnos, como lo has hecho. Y yo me llevo el vestido ya firmado por la diseñadora. Un besito. Sí, vamos a poner aquí en el reportaje el teléfono o página web de Natacha, por si queréis consultar o querer algo sobre el trabajo de ella. Lo podéis hacer porque aquí aparecerá en pantalla para que estéis en contacto con la diseñadora. Muchas gracias por atendernos, como lo has hecho, Natacha. Enhorabuena por ser una artista. Gracias. Gracias a ti por venir. Gracias. 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 Gracias.